Está con nosotros precisamente América Mejía, ella es directora de la organización Mujeres en las Artes. Bienvenida a Encuentro. Mucho gusto Patricia, gracias por invitarnos al programa. Al contrario, muchas gracias a ti por estar con nosotros. Hemos visto en qué consiste este programa, que es Los Mimos en Esquinas Muy Transitadas de Tegucigalpa. ¿Qué resultados ha obtenido hasta el momento y por cuánto tiempo se va a llevar a cabo? Bueno, hemos estado trabajando durante todo este año. En realidad ya se habían hecho ensayos en la ciudad para el trabajo con el espacio público y con el arte. Entonces, esta campaña de la educación vial, como bien se ha dicho en todo el artículo, en el reportaje, es educar al peatón y al conductor. Desde la campaña vamos a sacar un testeo de opinión para conocer cuál ha sido el impacto desde Los Mimos, porque se tienen estadísticas sobre las muertes, ¿verdad?, y sobre los accidentes que se tienen por el tema de lo vial. Pero en este momento vamos a hacer un testeo de opinión para conocer el impacto que tiene la campaña a través del arte del mimo. Y en eso estamos en este momento. La campaña termina ahora el mes de agosto, pero es posible que se extienda a otras zonas geográficas de la ciudad, ¿verdad? Porque estamos interactuando, como dicen, en el centro histórico. Es decir, ahorita se circunscribe únicamente a la capital hondureña, Tegucigalpa, pero ¿hay posibilidad de que vaya a otras ciudades como la Ceiba o San Pedro Sula u otros lugares urbanos de Honduras? Bueno, la Cámara de Comercio en San Pedro Sula, que es la otra gran ciudad también del país, se ha presentado esta campaña. Entonces creo que esto puede ir surgiendo para otras ciudades, como tú mencionabas, lo que es la Ceiba y el occidente del país. Entonces sí, se está trabajando en una promoción y una discusión bastante fuerte para que se reconozca, digamos, que pueden haber cambios a través de lo creativo y de lo lúdico en el cambio de actitudes, tanto de los peatones como de los conductores. Pero es un trabajo que lleva mucho tiempo, también es un proceso para trabajar con las autoridades y con la ciudadanía en sí. América, ¿usted cree que tiene éxito este tipo de campaña porque la gente se ríe y pone atención, porque se siente más cercana a la persona que la está educando, en este caso los mismos? ¿Qué dicen los estudios al respecto? Bueno, nosotros desde nuestra percepción como organización, sí consideramos que el arte es un elemento de expresión y de comunicación. Entonces desde el arte consideramos que es muy importante que las personas tengan otros espacios dentro de esa cotidianidad, que no solamente son las reglas que puede dar la policía o que pueden dar otras autoridades, sino que también podamos encontrarnos en la ciudad con estos personajes que nos ayudan a cruzar la calle o que permiten al peatón que deje estar hablando por el celular y que lo vean de una forma más lúdica, más creativa. Creo que ahí es donde está el impacto de la campaña, de que no es una infracción que se está dando, sino que más bien a nivel del juego y de lo que es artístico y un trabajo en conjunto se puede lograr, creo yo. América, esta campaña me hace recordar la de Bogotá, el entonces alcalde de la ciudad de Antanas Mocos, alrededor de 1997, puso en marcha un programa similar en la capital colombiana con excelentes resultados. Este fue uno de los motivos para que Honduras se prendiera este tipo de campañas. ¿Sabe usted de otros lugares en el mundo donde se haya realizado o se esté efectuando en este momento esta idea de los mimos para educar a los peatones? Sí, conocemos de estas campañas y de todo lo que el alcalde también ha trabajado con el tema del arte y la recuperación de espacios públicos. Como organización hemos tomado mucha referencia de este tipo de campañas o de actividades artísticas para acompañar procesos más sociales, más educativos y de más amplia envergadura. Ahora lo que tenemos que hacer es que nuestras autoridades también locales vean en el arte que se lleve a una política cultural, que es lo que Bogotá ha logrado, toda una política cultural para la ciudad y para el país. Entonces creo que en nuestro país eso es lo necesario. América, ¿de dónde sacaron estos mimos? Tengo entendido que son 10. Son personas que estudian teatro, que estudian actuación, son estudiantes. Supongo además que están pagados. Sí, se hizo una convocatoria amplia, pero casi todos están estudiando en la escuela de teatro. Ya nosotros es nuestra segunda convocatoria de trabajar con mimos. Y todos vienen de las áreas del arte y muchas veces vienen de otras áreas que les interesa también el tema de lo laboral. Entonces primero tienen un taller con su director para trabajar todo el tema de la técnica y del tema de los temas que se tocan como cultura ciudadana, educación vial. Y luego ellos participan ya en el periodo de la campaña. Entonces si vienen estos jóvenes son de estas áreas. Pues América, muchísimas gracias. Les deseamos mucho éxito. Era América Mejía, directora de la organización Mujeres en las Artes desde Tegucigalpa, la capital hondureña. Muchísimas gracias por haber estado aquí en Encuentro. Gracias.